¿Cómo nos ayuda a mejorar competitividad? En este caso, los slides que ustedes van a ver, que están incluidos en esta presentación, hablan básicamente del impacto que tiene Internet en la productividad y en la competitividad. Ahora, en el segundo slide que nosotros podemos ir observando, indica por ejemplo, cómo impacta Internet o la incorporación de Internet en el aumento de ventas, la reducción de costos, la mejora de procesos internos. Al final de todo este proceso es cómo van competitividad en cada una de las compañías en las cuales a nosotros nos toca liderar. La mayor parte de todas las empresas que incorporan Internet lo ven al e-commerce desde el punto de vista estricto, mirándolo desde el punto de vista del B2C. Es decir, en su gran mayoría lo que apuntan es cómo aumento ventas de la manera más rápida. Y en realidad, lo que se olvida en muchas oportunidades es que el incorporar comercio electrónico también puede tener un gran impacto si lo miramos desde el ángulo del B2C. Y esto es a donde apunta esta presentación. ¿Cuáles son algunas preguntas que nos van a ayudar desde el punto de vista de incorporar el B2B en las organizaciones? Primero, ¿cuál es el valor que tiene el incorporado en la organización? ¿Cómo mejora el valor de la empresa? ¿Cómo mejora el valor en el relacionamiento con los proveedores? ¿Cómo mejora los procesos en los que nosotros venimos trabajando? Indudablemente, cuando uno incorpora comercio electrónico, los procesos no van a quedar exactamente iguales. Eso nos obliga a que tengamos que hacer, como mínimo, una revisión integral. ¿Y cómo impacta esa incorporación de comercio electrónico en el cambio cultural de la organización? Muy pocos, en realidad, piensan, y la verdad que las evidencias empíricas de los últimos 5 o 7 años ya lo demuestran, el fuerte impacto en el cambio cultural que tiene la incorporación del comercio electrónico. Acá se enumeran en este slide algunos de los beneficios de manera general. ¿Cómo son? Reducción en los gastos, reducción en los costos operativos, fuertes mejoras en los tiempos, en los ciclos de compras que cada una de las compañías efectúan, fuertes mejoras en la productividad y la fuerza de ventas. Este es un tema que, sobre todo para aquellas compañías que tienen largos esquemas de distribución territorial, es impresionante la mejora en la productividad de la fuerza de ventas al incorporar las plataformas de B2B. Entonces, acá ustedes pueden encontrar una lista de beneficios que son generales, y después he tratado de enumerar algunos beneficios que son muy específicos, tanto para el ámbito de los productos y servicios como en la fuerza de ventas. Es decir, cuando uno incorpora plataformas de B2B que impactan en toda la organización, los beneficios, tanto a nivel de los productos y servicios como a nivel de la fuerza de ventas, ya están lo suficientemente documentados. En el caso de la fuerza de ventas lo que hace es, no solo que mejora enormemente la productividad, sino que ayuda muchísimo a acelerar los tiempos, mejorar los precios. Hay toda una serie de interacciones que se aceleran con el comprador final de nuestros productos, pero también hay una enorme cantidad de mejoras en todo el ámbito de los productos y servicios, sobre todo en ese relacionamiento que uno establece con quienes son nuestros proveedores habituales. En el próximo slide, donde se llama algunos puntos a tener en cuenta en la implementación, lo que allí se observa es cuáles son todas las integraciones que se requieren, las funcionalidades que se van a requerir, y sobre todo, cómo tengo yo que mostrar los procesos en la operación de la compañía. Es decir, entendamos que la incorporación de una plataforma de B2B, que mejora sobre todo fuertemente, reduce costos, mejora productividad, mejora competitividad, también nos ayuda muchísimo en la mejora de la operación en líneas generales. Por lo tanto, yo diría que es extremadamente importante que uno tenga en cuenta, ejemplo, si voy a integrarlo o no con el IRP que ya tengo, puede llegar a ocurrir que yo no tenga en ese minuto un IRP, tengo que pensar en las próximas integraciones que voy a hacer. Lógicamente, estas plataformas requieren, como mínimo, manejar el concepto del dato único. Por lo tanto, si no tengo un IRP, voy a tener que probablemente pensar primero en incorporarlo y luego integrar esta plataforma a ese IRP. En los próximos slides, lo que muestra es cómo trabaja una plataforma de este tipo a nivel de Internet. Es decir, toda mi interacción va a ser absolutamente online. Es decir, la fuerza de venta lo que va a llevar es un dispositivo, que puede ser un iPad, cualquiera de esos dispositivos, en el cual va a visitar a cada uno de sus clientes y lo que hace es estar directamente conectado con su lista de precios, la calificación crediticia, levantar a un nuevo cliente, venderle, pedir autorización para hacer un descuento que no está pautado con ese cliente y demás. Todo lo hace de manera online y de manera automática y en tiempo real, lo que significa un enorme aumento. Las cifras muestran que prácticamente se duplica la productividad de la fuerza de ventas. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de ventas puede tranquilamente visitar el doble de clientes de lo que lo estaba haciendo hoy día, una vez que lógicamente estas plataformas están funcionando adecuadamente y por sobre todas las cosas que ya la organización entiende el proceso de cambio cultural en el que está embarcado. Por otra parte, también lo que mejora enormemente es el manejo de la información. Yo tengo información en tiempo real que no solo me permite negociar mucho mejor con mis proveedores, sino que también me permite hacer el push con mi fuerza de venta para decir necesito tal o cual cosa, busquen tal o cual distribuidor, tal o cual está en el punto mínimo de pedido. Hay toda una serie de interacciones que se arman a partir de lo que podemos llamar el Business Intelligence que nos produce esta plataforma. Por el otro lado, como decíamos, hay una lista de beneficios que producen en los cuales yo traté de enumerarlos acá, en el cual podríamos resumir la enorme cantidad de planificación o la fuerte planificación que nosotros podemos hacer con el enorme impacto que tiene esto en la productividad. Como síntesis, de alguna manera el mensaje que simplemente les quiero dejar con esta presentación a modo introductorio es que en toda operación de comercio electrónico que seguramente cada una de las empresas que puedan escuchar o mirar esta presentación esté pensando, no solo lo piense desde el ángulo del B2C, por favor, piénsenlo desde el ángulo del B2B que van a obtener muchísima cantidad de beneficios también y sobre todo si suman B2C más B2B y si a eso le agregan el posicionamiento online de cada una de las marcas que pertenezcan a las compañías de cada uno de ustedes, indudablemente van a tener una estrategia de negocios online ganadora que le va a traer no solo beneficios desde el punto de vista de aumento de ingresos, sino que reducción de costos y a su vez aumento del market share. Muchas gracias.